Remiseando DJ Lore Bombas Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho el perreo Así me ha convertido en esta muerte Así el amor de claro Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo preste Lo más grande que es de ella Y no lo tiene que volver Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo preste Lo más grande que es de ella Y no lo tiene que volver Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo preste Lo más grande que es de ella Yo no lo vi, yo lo preste Lo más grande que es de ella Y no lo tiene que volver No te quedes sola, hombre salga de sobra Date una vuelta a ver si otro te enamora No te quedes sola, ayer mala hora Lo que un día tuviste tú le vas a morar No te quedes sola, no te quedes sola, no te quedes sola No te quede sola, hombre estoy de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamora No te quede sola, hombre estoy de sobra Porque no te buscas quien a ti te ama y te ama Y a tu mab que me acaba de llegar La oscura y vida Le he pregado un estudio Made in Barcelona Haciendo el cohe Aquí va llena Maruma El rey Ya tú sabes que me acabas de fuego Yo no lo vi 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 Remiseando DJ Lore Bombas